Gracias Señor, gracias Señor, bueno, Espíritu Santo, Dios mío. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido, y hasta dónde me has traído, me asombro de ti Y no me quiero conformar, he probado y quiero más Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar